Buenas a todos, soy el Muestraño y estoy en... La bañera Con... ¿Qué está haciendo? Hostia, tú, que está el pervertido ahí Mirándola como se está ¡Lo sabía! ¡Es un puto pervertido! Eso, ¡lárgate, guarro! Ahí va Ah, que estaba escuchando música Estaba escuchando música Ni se sabe, cositas Que se da mal rollo Vale, se ha puesto la toalla Pedazo bañera, macho Yo no tengo esa bañera, vamos Ni la mitad de esa Vale Voy a buscar pistas por el cuarto Aunque creo que no va a haber ninguna Lógicamente porque yo ya estuve aquí Y las pistas supongo que se quedan en el mismo sitio Una vez descubiertas, claro Así que... No Aquí no hay nada No, espera Me han dejado un calcetil Guarros, pervertido El pervertido ha sido Se ha llevado mi ropa Se ha llevado mi sujetador y bragas La bravita sexys, tú ¿Pero qué? Soy sexys, ¿no? Estoy buena Vale Por aquí Puedo entrar Con tranquilidad Bueno, lo que se dice tranquilo Como que no, ¿sabes? Su puta madre Puto reloj No me digas Que voy a estar Todo el vídeo En toalla Pero ahora Quiero que paréis ¿Vale? ¿No es suficiente? Por aquí va a haber alguna pista Es que hay una puerta Que me he quedado Y voy a ver si Aquí Que no me deja entrar Pensaba que sí Y quería Mirar simplemente A ver si había alguna pista Pero parece ser que no Oye, ¿tú? ¿Y esos globos? Ah, vale Lo de las velas Que antes había dejado El pervertido Antes de secuestrar A mi compañera Ya me acuerdo Ya Bueno, pues si No hay nada Habrá que ir abajo Seguramente Que el cabrón este Me va a pegar un susto Bastante gordo A ver, aquí hay Demasiado ¿Es que cumple Sam Los cumpleaños? ¿O qué pasa aquí? ¿Estáis en la cocina? ¿Preparándome algo? Va a ser que no No, Sam Y por aquí Tampoco Vale Velas por todas partes Me voy hacia abajo Esto da hasta Grima y todo Como tú ¿Dónde estáis? Pues Mira, qué raro es esto Y ahí está el pervertido Detrás mía Toma ya Bueno, 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 bueno Que nos tiene que parar aquí Un multicine y todo Vaya Creo que no has tenido Mucha suerte Samanza Solo vas a ver Lo que yo quiera Que veas Y tengo Mucho que enseñarte ¿Qué es? Lo que pasa Abre los ojos Pevertido Pevertido Más grabado Cabrón Es muy guapa ¿Verdad? Pero no hay Un pajarillo hermoso Que es que tiene Vaya guarro Es un guarro Es que esos fueron Los últimos momentos De felicidad En su vida ¿Y tú por qué miras? ¿Por qué su cuerpo? Coño Todos queremos verlo Digo Anda, mira Me está muriendo Ah Es que asco Voy a darte Diez segundos Nueve Ocho No, 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 no No Siete Por favor No Aquí viene Aquí viene El pervertido Con cara de payaso Eh Lanzar Lanzar el jarrón A ver, mierda Que te jodan Guarro Pierda 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 Respiro Mira, atranca la puerta Con algo Coge yo que sería una silla Lanzarse en la cabeza Eh Salí Alargo Que te jodan Triángulo Que me persiguen Para el tiro Corre, 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 corre Corre Que viene Que viene Que viene No me jodan No hay pavo Tirar Te voy a joder los vinos Cabrón El pavo Los vinos Los vinos Que me pilla Se joda En toda la cara Eh, cerrar Aquí le pillo la mano Aquí supuestamente estoy seguro Porque como no puede pasar por esa puerta Eh Ya no creo que me siga más Hostia Otra vez en el ojo Bueno, arriba del ojo Golpe que ya me dio el cuervo aquel Bueno, bueno Este sitio tiene menos pinta de ser un sitio seguro Aquí es donde me pilla fijo Condense, correr Que me voy Que te jodan Hostia Y me pilla Y encima era bueno Esta es la mierda Trofeo Encima Me han pillado Me han gaseado Otro Dos trofeos seguidos Y ahora tenemos aquí Al loco este Eso parece, ¿no? Mele Él es el culpable Él es el pervertido El que nos está cazando Eres tú Justo en contra de la gente A la que deseas atormentar Desesperadamente ¿Ha merecido la pena? ¿Eso qué es? Ah, vale, la foto Hostia Bueno, bueno, bueno Hala Encima Anteriormente En Added Lawn Josh Se dividió en dos Luego Los chivatillas Se chivaron a los demás Y después El pervertido Miraba a Sam Como se dañaba Y no nos dejó Ni siquiera Ni mirar Y después De todo esto Los ciervos Ya han tenido el capítulo Ahí vienen los renos de Papá Noel Que vienen Venganza Se quieren vengar los renos Se quieren vengar ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Regañar Sí, sí Lo tengo más claro Que el agua Voy a regañar Porque tomarse las cosas Con calma Como que no A ver ¿Cuál es el más alto Más fuerte? Y más cachas Que le voy a dar Hostia Que me dejan pasar Que me dejan pasar Tanto Para Hostia Que si nos pone En medio Aparta Que te doy Que si nos pone Chilo Que va ¿Esto qué es? Toma Hachazo va ¿Quién es el siguiente? Aquí hay hacha para todos Que nos acerquen Que estoy todo loco Y empiezo a talar aquí cuernos Y me quedo solo Que se nos cae Al triángulo Agarrar saliente Triángulo Cuadrado Triángulo Subí Y si no quiero Pues se nos muere ¿Qué os ha caído de tú? Que la ha palmado Que me he cargado a otro Adiós Adiós Que echaremos de menos ¿Eh? ¿Qué? Que se la ha llevado Que se la ha llevado El tío de los lobos Tú Ahora va a ser comida Para los lobos Corre 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 Y viene Madre mía Me he cargado a Matt Y Matt no está Ahora esta va a ser La siguiente Vale 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 Vamos Vale Por aquí no hay ninguna pista Ni tótem Ni nada Matt No está Está pagado fuera de cobertura En este momento Se está tirado de la nieve Deje su mensaje Después de la señal Hostia Pero ¿Qué coño? Aquí hay alguien Allí arriba Ya decía yo Totem Vale Vale Bueno pues nada Para arriba Que voy Tu 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 Joder Pedazo de foco ¿No? Madre mía Va a iluminar Toda la montaña entera Yo estoy seguro Que Algo Va a haber Arriba Eso de que se encienda El foco Así de repente Como que Vale Ya ha llegado No No ha llegado No Vale A ver Si Esta es La última escalera Hace frío De cojones Como que Estáis en la montaña Y encima Están nevando Para no hacer frío ¿Sabes? Bueno 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 Que hay más Tengo que subir Aún Más arriba Joder Siempre las pillo Al revés Yo no lo entiendo Este me huele Más mal Algo va a pasar Esto me huele Mal Madre mía Si Cierra Cierra Anda Cierra Vale Encontro tres cosas Lo primero que voy a abrir Va a ser la taquilla Pista encontrada Lo siento Hanna No te anego El cartel de Hanna Vale Ahora voy a Eh Que puedo salir Bueno Es igual Eh Apretar Sí Electricidad O sea Lo oye el foco Se ha encendido solo El foco Que es Solar O como va esto O sea El foco Sí El foco Sí Y para el resto De este sitio Sabes No Esto tiene muy poca lógica La verdad A no ser que La corriente Del foco No vaya La misma corriente Que esto Si no Es que no tiene sentido Que el foco Sí Y esto No Esto ¿Qué es? Dale Vale Iguala Ya tengo luz ¿Ves? Esto no me encaja O sea Ha tenido que venir Alguien arriba Para bajar los plomos Porque antes se ha encendido El puñetero foco De ahí Así que Le voy a dar la vuelta A ver si le pillo Al capullo este ¿Qué hay aquí? Hostia La pistola de bengalas Que supuestamente Le tenía que haber dado A Matt Y si la uso Bueno Venga Va La uso Para desperdiciarla Con eso seguro Que llamamos la atención Espero que no sea Ah Y era bueno Era Era bueno Era Es obioso Lanzar una bengala Sin porque Si Sabes En vez de esperar No sé A un helicóptero O algo Cuando no te ven Lanzas la bengala Y enseguida te ven Vale Pista en contra El cartel de Beth Y ahora La radio Bueno Ya empezamos Ya empezamos ¿Cómo va esto? Ahí va Entonces Hago así Y giro A ver Gírate Joder Ya empezamos Ya empezamos Ya no soy capaz De girarlo Que te gires Coño Pero si le estoy dando Ahora Vale Tengo que darle más Vale Ahora Joder Estás en casa Por favor Si estás ahí Di algo Por favor Ayuda Cambio y corto Mierda Adiós Por favor Necesitamos ayuda No, no Váyase a su casa Adiós 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 Joder Adiós Dios mío Ayuda Estamos en el monte Blackwood Cerca de la estación De esquí Hay un asesino Ya ha matado A uno de nuestros amigos Por favor Vengan a buscar Y el otro Saca yo solo Joder Venga Vamos a Informar Estamos en el monte Blackwood Cerca de la estación Hay un asesino Que nos persigue Aunque sigue insistiendo La verdad Adiós Por favor Tienen que ayudarnos Bueno Ya está aquí Para no abandonarlo Me cago Y corto Claro Claro Hay un acosador Coño Joder Eh Que viene Que viene Que viene el peber Tito Me toca la puerta Abre la Anda Me toca la puerta Ábrela Corre Bueno Eso que ha sido Te ha cortado el cable No me jodas Que eso era un cable De estos Para aguantar La mierda esta Que se nos prende fuego El chiringuito Que nos caemos Que se nos muere otra Toma Idéntico a la escena De Jurassic Park 2 Triángulo Hasta luego Pringao Que se nos prende fuego El chiringuito Si no llego a apretar El triángulo No sepa que le ha apretado No es igual Esta muere Toma Esta muerto Fijo Bueno Con estas dos muertes Y bueno Lo voy a ir dejando aquí Así que si os ha gustado Ya sabéis Darme un like Y suscribiros Hasta otra Adiós Quiero montarme en tu velero Ponerte ya el sombrero Y hacernos eso Ay, 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 ay Llevo 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 Llevo